Margarita Pérez ¡Están contentas! Todo lo que hacemos es un recorrido de complejo de la cueva, empezando con Guamaní, que significa lluvia, y seguimos con la segunda cueva, que son Talaquita y Talaamita, y la información que da la guía turística sobre la misma, y siguiendo con las árboles de la ceiba, y terminando con la cueva María de la Cruz. Y estamos dando, aparte de eso, estamos dando talleres de turbantes, talleres de turbantes, eso es lo que utilizaban las ciencias Tainas, pues eso es lo que utilizan, eso es el turbante, entonces a las 11 de la mañana estamos dando talleres de bomba, ¿qué es lo que es la bomba? La bomba es ritmo, el ritmo de la bomba, la parte de la cueva puede participar de todos los talleres que estamos presentando. Perfecto, yo que soy de Bayamont, digo, así fue en la Florida, llegué en esa misma semana, pero no se han odiado, nunca he odiado a esta parte, no sabía que había cuevas aquí en Loíza, así que parece, me parece una cosa muy interesante, así que ustedes tienen que venir para acá, para Loíza, para que vean las cuevas, así que ustedes me van a acompañar hoy también, vamos a pasar por las cuevas, vamos a pasar por todo, vamos a hacer un recorrido completo por el parque, así que, bien pendiente a todo este video del día de hoy, lo vamos a disfrutar y lo vamos a disfrutar bien chévere aquí, vamos, vamos, vamos. ¡Gracias! Bueno, ya terminamos aquí el recorrido por las cuevas, aquí en Loíza, así es espectacular, aprendimos muchísimo sobre los pines, sobre nuestra historia, usted tiene que venir para acá con su familia, para que conozca la historia de Loíza y también, ¿verdad? Obviamente de Puerto Rico, así que, está muy natural, como pueden ver ahí, ¿verdad? Así que la invitamos para acá, vamos para un tallente turistante, vamos a ver de qué se trata esto. ¡Gracias! 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 familia, hasta aquí el recorrido de hoy aquí en Puebla María Cruz, en el pueblo de Loíza le invitamos a que venga para acá con toda su familia, va a aprender muchísimo sobre la historia de Puerto Rico también, aprende también sobre la vida de las abejas de la bomba empleada bueno, va a aprender de todo y si usted que para acá, esto es en el pueblo de Loíza, Puebla María Cruz así que nos vemos en la próxima ¡Gracias!